Marzo de 25, 2019 Baymon y Vidente 0 Comentarios Tauro deberás tomar decisiones importantes en el ámbito laboral. Recuerda que tu signo es fuerte y aguantador, pero es el momento de decidir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Te invitan a salir de viaje para analizar un nuevo proyecto de trabajo. Los Tauro que tienen pareja o están casados deben tener cuidado con los problemas de infidelidad o separación matrimonial. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07, 21 y 33. Trata de jugarlos el 27 de marzo, porque ese día las energías positivas te rodearán con fuerza. Te llega la invitación de un negocio nuevo que te dejará más ingresos. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, no dudes en visitar al médico. Te busca un amor del pasado para volver, date otra oportunidad de ser feliz. Ten cuidado con los robos operistas, trata de ser más cauteloso en los lugares que frecuentes. Gracias. 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 Gracias.